Hey, yo soy Persifery y ando con... Melanie Avery Vamos a resonar a Abraham Vásquez, mi vida versión Pepe's Oye, canta bien, tiene una voz bien comercial, me hace recordar a un grupo que canta... Hay uno que canta, que canta parecido al puede ser, no me acuerdo cómo se va, a ver, de ahí el abocado de enojo. Empezó dormimos en el sofá, en un estudio, en la cocina y el baño no más, las drogas me tocó cruzar, pero me fue reclamar, traicionabas cambios, un hipócrita en verdad... Siempre he preguntado, algunos me han dicho que estos billetes son de verdad, va en los comentarios, a ver, a ver, a ver, vamos a ver quién dice la verdad, pero que diga algo con fundamento, cómo sabe que esos billetes son de verdad o no son, perdón. Gracias. Y sentí en la voz de la canción de Soy tu amigo, fiel de tu historia. Un poquito. Sí, la llevada me recordó hace rato a esa canción. Un poquito, sí. Pero puse que tuve que vencer, mis miedos también, perdí mis tardes, pero todo bien dudaba en mí, última vez que yo me dejó que un día se nací, pero recordé siempre a mi madre, solito los dos, los dos vivimos, empezó dormimos en el sofá, en un estudio, en la cocina y el baño no más... lo que me gusta de estas sesiones es que le tienen que ir con todo o sea ya con tu guitarrita tus instrumentos es como si haces un show para él un show privado